¿Existe un modo de subir stories en alta calidad como podemos hacer con el iPhone o nos tenemos que conformar con la calidad que tenemos en Android? Pues ojito, porque la aplicación que te traigo en este caso, esta que estás viendo, es clavada a Instagram, pero es mejor que la aplicación oficial y trae funciones extras que te van a encantar, ojalá la tuviera en la aplicación oficial, de verdad y una de esas funciones, una de esas promesas es subir stories y reels en alta calidad ¿Será eso cierto? Pues te lo enseño con pruebas porque te van a sorprender los resultados, oye Pues oye, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y este vídeo es muy importante Este vídeo va a ser increíble porque esta aplicación es mejor que la oficial de Instagram, de verdad Ojalá la de Instagram fuese así porque trae funciones brutales Después os comento cuál es y cómo descargar porque es tremenda, pero os voy a comentar qué funciones tienen En primer lugar, estaréis viendo ya la interfaz que es muy parecida, bueno, es que es idéntica a la que tenemos en Instagram oficial Esto está bien porque a mí me gusta, me agrada, pero aparte no nos tenemos que adecuar a otra interfaz nueva Parte positiva, pues al contrario que la aplicación oficial de Instagram, sí que se adapta al tema de Material You Que se incluyó en Android 12, con lo cual adapta los colores y eso pues está guay A lo que nos gusta, el tema de las interfaces, la verdad que mola muchísimo Pero el resto es todo absolutamente igual a como lo encontraríamos en Instagram Y cada vez que la oficial cambia, esta gente actualiza la suya, con lo cual está muy bien y va a la par Pero evidentemente tenemos funciones especiales y tenemos muchísimas Voy a ir de menos a más, es decir, de las que me gustan menos o me gustan normal A las que me gustan muchísimo y creo que son esenciales Comenzaremos por la privacidad y aquí pues tenemos ajustes muy rápidos, muy fácil Para la opción de desactivar anuncios, desactivar analíticas, etc Esto es para que Instagram no pille nuestros datos y nos muestre publicidad en base a nuestros gustos Luego por otro lado tenemos los gestos y esto me ha gustado bastante Ya lo tenemos en la aplicación oficial, por ejemplo el toque prolongado para aumentar las fotos El doble toque para me gusta, pero por ejemplo tenemos también la opción de triple toque para descargar los vídeos Luego hablaremos de esto porque es una de las funciones que más me gusta Y luego tenemos otros gestos que podemos configurar de una manera muy sencilla y funciona de maravilla Lo siguiente, son una serie de extras relacionadas con el vídeo, con stories y demás que me han gustado muchísimo Por ejemplo, la reproducción automática de vídeos, la opción de subir stories de 60 segundos Yo desconozco si esto no tiene la aplicación oficial de Instagram, yo creo que no, pero me ha gustado muchísimo Luego tenemos también la opción de navegador en la aplicación, un menú adicional para comentarios Bueno, tenemos muchas opciones extra que nos añade esta aplicación que no tiene Instagram Algunas de ellas sí, pero otras son añadidas o mejoradas Vamos entrando ya en calor y vamos con las tres funciones más top que me han gustado de esta aplicación oficial de Instagram En primer lugar, tenemos un modo fantasma, esto me ha flipado Porque a veces ya sabéis que leemos las stories y sale como visto, o sale que estamos escribiendo Y no nos gusta, y en WhatsApp lo podemos desactivar, pero es que en Instagram por algún motivo no lo podemos hacer Pues este modo fantasma nos permite marcar mensaje directo como no leído, es decir, que no se marquen como leído Lo cual está muy bien, desactivar el modo escribiendo, ocultar el visto en las stories Si vemos las stories de algo al otro no le saldrá que la hemos visto Y ver los mensajes directos de forma anónimo Esto me ha gustado muchísimo, funciona de lujo Y si queríais saber la forma de hacerlo, pues aquí tenéis la respuesta con esta aplicación Que es absolutamente brutal y el modo fantasma me ha gustado Vamos encaminándonos ya al tema de las stories Venga, pero antes vamos a hablar de una última función que me ha flipado Y que por favor Instagram incluyela porque nos facilita mucho la vida Hablamos de las descargas, esto me ha encantado, me ha flipado Y es que podemos descargar cualquier vídeo que tengamos en Instagram Reels, puede ser también vídeos publicados normal, Instagram TV, etc Tenemos un acceso directo que nos permitirá descargarlo y ya está Como haríamos en TikTok evidentemente, pero es que es muy fácil Hoy en día tenemos que ir a otras aplicaciones para descargar vídeos de Instagram Pero funciona de lujo, gracias, lo podemos hacer de lujo Y la descarga se hace de una manera muy rápida Así que fantástico Pero ahora vamos a parar los carros Vamos a parar un poco esto Porque nos vamos a la parte fundamental del vídeo Estás atento Vamos a ver si esta aplicación mejora la calidad de las stories Ojito a esto Pero antes, quiero que te suscribas al canal Porque si no lo estás, es que no valoras el vídeo que te estoy haciendo No valoras la calidad Suscríbete que te traigo próximamente vídeos así similares de este estilo Que te van a gustar muchísimo Vamos con el test de laboratorio que he hecho Para valorar la calidad de las stories y reels, etc En esta aplicación no oficial de Instagram A priori en los ajustes podemos ver que tenemos la opción de activar stories, reels, etc En alta calidad Yo lo voy a hacer con stories porque es el modo más dramático que tenemos en Instagram Para Android y se sube a una calidad pésima Reels no está mal Así que las stories es lo que vamos a testear He grabado en primer lugar dos stories Una con la aplicación nativa de Instagram Y otra con la aplicación no oficial que ya os digo el nombre que es Instander ¿Vale? Me voy a dedicar a llamarlo así para que no nos hagamos líos Lo he grabado con la propia aplicación Nada de grabarlo desde la aplicación de cámara del teléfono ni nada Para ver qué tal se ve ¿De acuerdo? Ya lo estaréis viendo Luego os comento las conclusiones Para ver si coincidimos en el análisis Ve pensando a ver si te convence el resultado de uno u otro Pues eso Aplicación oficial de Instagram Instander Con la propia aplicación Nada de factores externos ¿De acuerdo? Y luego La he grabado también con el móvil Tanto... Bueno, he grabado dos vídeos con la aplicación del móvil nativa En este caso el Xiaomi Mi 11 Ultra En 4K60 a máximo de calidad que permite Y luego la he subido Un vídeo a la aplicación de Instagram Y otro vídeo a la aplicación de Instander Son vídeos distintos Pero en las mismas condiciones de luz exactos Para que podáis ver las diferencias De cuando hablo y demás De ver a cuál de ellos me refiero ¿De acuerdo? Ya habréis estado viendo Los dos vídeos En cada una de las situaciones Y bien A la pregunta de ¿Es mejor la calidad de las Stories con esta aplicación? ¿Se soluciona por fin el problema de las Stories? Pues la respuesta es que Primero te voy a descargar Te voy a dejar el link de descarga En la descripción y en los comentarios Antes que se me olvide Ahí podrás acceder al post Y a la descarga y demás Porque no está en Play Store Y el resultado Y las conclusiones Es que No hay diferencia de calidad Exactamente igual Igual de mala Igual de mala la compresión No se nota absolutamente nada Así que es lo único Que no le compro a esta aplicación No me ha gustado No lo cumple El resto fantástico Ya está Lo siento haberte dado la noticia negativa Aquí te dejo más vídeos Suscríbete por aquí Y nos vemos próximamente en más vídeos Lo siento Tenía esta mala noticia ¡Chao!